¿Qué tal gente? Otro video más con ustedes amigos, como no, aquí ha soleado, hermoso, chulo, hermoso, precioso Y pues bueno, el día de hoy vamos a hacer un video bastante sencillo, bastante rápido ¿Y qué incluye esto? La verdad no habíamos hecho ni un video sobre esto, ni un video sobre esta camioneta Esta camioneta es la Ford Raptor Entonces vamos a hacer el video a esta Ford Raptor Twin Turbo de 6 cilindros Que la verdad de 6 cilindros no tiene nada, o sea la verdad la potencia es increíble Pero le vamos a hacer especialmente el sonidito ese, el sonidito ese que nos gusta y que nos encanta y que así Ese sonidito acá de Ese sonidito la verdad Vamos a hacerlo aquí, aquí está mi tío Vamos a ver el motor para que ustedes vean y echenme un ojo Este video lo hacemos porque a mí ya me había dicho mi tío que esta camioneta tiene eso, ¿verdad? Me hubieras dicho que puedes hacer eso de que suene de Tiene el aire de los tubos y lo regresa Hay pas pues, quitar la madrita con un taponcito, una modificación y ya avienta el aire para afuera Ajá, y es lo que queremos hacer, primero vamos a hacer la prueba en stock Vamos a ver cómo suena y también pues enseñarle cómo se cambia para que ustedes con sus Raptors puedan hacerlo Estén interesados en cómo hacerle ese sonidito, pues ahí está, esto es aquí, esto es especialmente para la Raptor Y pues bueno, vamos a pasar a eso No se oye, no se oye nada Cuando entra el turbo es cuando se escucha el sonido Ahí está, ahí dice el turbo Ahí dice el turbo Ahí aumentó No se escucha nada Nada más se escucha el viento Supongo que cuando cambias esa madrita ya se escucha ya todo, ¿no? Sí va a ser lo mismo, lo único que va a ser es el viento Cuando el tubo carga, sueltas el ordenador Y lo que haces es aventar el aire que sobra, pulsa Tiene una válvula La válvula como es la original de fábrica Tiene, la hace silenciosa Y ahorita lo que vamos a hacer es eso, va a cerrar Cuidosa Cuidosa ¿Quién damos? Peleando con el de las yardas Perdamos Por la Ford Mira, ahí está Checo Ok, ahorita nos venimos para buscar la herramienta Son de estas Los hinchos, los cinturoncitos Snapan Se les snapan Y vámonos Vamos a ver qué tranza Ok, que empiece el desmatre Ok, este es el tapón ¿Esto se lo pones de acá? Está al revés, ¿no? O sea, te ponen el tapón para que no se escuche Pero aquí lo pones para que se escuche Le van a meter ahorita 50 caballos de fuerza Exactamente, ya con eso Con este taponcito nos da más caballitos Esto de aquí Esta manguera Tiene que quitar esta manguera Vamos a removerle este seguro Se le va a poner el tapón en esta manguera de aquí Y el aire sale de esta válvula Que se ve aquí Espero y se mire porque está bien oscuro Si no, tu explicación no sirvió de nada Me imagina Aquí ya quité la manguera Viene siendo esta que está aquí Suelta Entonces aquí vamos a poner el tapón Este taponcito Ahí está La brocha Entonces esta manguera Nada más la vamos a amarrar de un lado Donde no pegue Que se quede fija así Y lo demás La válvula lo hace Solita Ya está Está listo Ahora sí A probar la bestia Ahora sí, lista 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 Cuanta emoción La expresión la vas a dar tú Sí, sí, es cierto Y que mi rapto Y que chifla Y que Como pequeño papi Ay, cabrón Y estuvo pequeño Y se escuchó Si se oye Si se oye Lo que hicimos fue tapar ese Abrirla Tapamos el tubito Y ya oímos Y bien easy O sea, nada más era Desarmar esa madre Bueno, la tapa Pues quitársela Y ponerle esa madre Una pequeña modificación Para cualquiera que tenga Una reactor Si la quiera hacer Está fácil Nice ¿Cómo ves? Tú te miras Para adelante La verdad La verdad La verdad Me sorprendió ¿Te gustó? Me gustó el sonido O sea, sí me gusta Y yo creo que Yo creo que gastaría más gas O sea, yo creo Porque estaría todo el tiempo Que bonito día La verdad Me gusta muchísimo Que todo esto Y se nota Porque todo esto Todo esto es verde O sea No esto Esto todavía no Todo allá, mira Se ve hermoso Todo Vamos cerca del veranito Espero que les haya gustado Miren La Raptor Tiene muchas cosas Que me estás enseñando De esta Raptor Que me gustan Hay muchísimas cosas Mira Caja fuerte Por si te interesaba Guardar ahí Lo que tú quieras Que mi tío Ahí guarda La nueve La nueve ¿Te gustó o no te gustó? Está chido No está chido Un video sencillo Más que nada También quisiera yo decirles Que qué les gustaría ver En este contenido Tenemos muchas cosas Que podemos hacer aquí Nada más que estamos esperando El verano El verano se acerca muy pronto Y pues es lo que queremos El verano para salir más Y todo eso Normalmente está lluvioso Y todo eso Casi no se puede hacer casi cosas Pero por ejemplo Estos días están bien chidos Así como para ir a un lugar Ahí sí Para este lugar Para este lugar Hacerle tal cosa A una moto Hacer esto Esto lo otro Pues díganos Díganos Qué les gustaría saber De aquí de Estados Unidos Y pues sí Suscríbanse al canal amigos Dejen su like Dejen su comentario Abajo de qué les gustaría ver En estos próximos videos Y pues espero que les haya gustado Espero que se escuche Si no voy a tener que hacer Un chingo de cosas Para que les alcance a escuchar Voy a hacer todo lo posible Para que se escuche claramente Pues eso ha sido todo amigos Nos vemos hasta la próxima Ya saben que aquí andamos al millón Porque al cien Cualquiera Nos vemos amigos Chao ¡Suscríbete al canal!